El Club de Taekwondo Nueva Generación se encuentra emocionado por los resultados obtenidos en la participación en el torneo de la ciudad de Cincelejo. La Liga de Taekwondo de Sucre se lució con este campeonato de talla nacional, un evento de ranking donde cada deportista iba a buscar cupos y a la vez los puntos para futuras selecciones Colombia. Próximamente se llevará a cabo un campeonato mundial, en esta oportunidad competirá Gabriela Lucía Rodríguez, deportista que se encuentra en preparación para su participación en el torneo. El año pasado fue su campeona mundial, campeona internacional escolar y este año ratifica su título en la categoría Cinturones Negros Cadete hasta 41 kilogramos, nuevamente siendo campeona nacional, enfrentándose a tres departamentos, venciéndolos contundentemente como lo fue Guaviare, Córdoba y la final con una potencia como lo es Boyacá. Me siento orgullosa de mí misma por tantas cosas que he pasado ya mucho tiempo entrenando y saber de que estoy dejando el nombre alto, pues muy orgullosa de mí misma. La escuela se mantiene en la preparación de sus alumnos, ya que para la academia es importante la preparación de sus deportistas. Me ha enseñado a cambiar, me ha enseñado a defenderme más de algún peligro y me ha enseñado sobre aprender y a valorar a otras personas. Desde la escuela de Tecondo se hace una invitación a aquellos niños y jóvenes que deciden practicar este deporte. ¡C Poké conisos! ¡C ¡C Gracias.